¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Exclusivo pirata! ¿Cuál es? ¡Premisia Rock'n'Pie! Era un fin de semana, quería navegar. ¡Exclusivo! ¿Cuál es? En el yate de papi, y que vengo a encontrar una fiesta infernal. ¡Nena, qué carajo haces acá! ¡Estas chicas las pagué fortuna, rajá! ¡Quiero trincar! ¡Exclusivo pirata! ¿Cuál es? Papi estaba cebado, metamandibulia. ¡Exclusivo! ¿Cuál es? Le pegaba a las chicas, y no paraba de hablar, duro y sacado mal. ¡Nena, qué carajo haces acá sin avisar! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Exclusivo pirata! ¿Cuál es? ¡Por favor, no le digas al cerdo a quien llama! ¡Mamá me va a matar! Mi silencio cuesta un minicú Pero mira si no llamo a mamá No, no, nena, te doy lo que quieras Y hasta mucho más, pero no hablas Mi silencio cuesta un minicú Te doy lo que quieras y no hablas ¡Ah, poder!